Hola. Voy descargando Microsoft Canary mientras te cuento. Descarga e instala como cualquier otro programa. Hoy vamos a ver cómo activar editar con IA en Microsoft Edge. Es imprescindible usar la versión Canary si quieres probar esa nueva funcionalidad antes que los demás. Si no, tienes que esperar unos meses a que vayan llegando primero a la versión Dev, luego a la Beta y finalmente llegará a todo el mundo. Quizás cuando veas este video ya lo tengas en la versión normal de Edge. A continuación, en cuanto se abra, iremos a Configuración. Sustituimos Settings por Flags y pulsamos Enter. En el campo de búsqueda introducimos Edge Image Viewer. Sustituye Default por Enable. Posteriormente ya puedes reiniciar. A continuación buscaré una imagen. Observen que le tengo que dar a ver imagen. En la parte superior tengo ya la opción para editar con inteligencia artificial. Para por ejemplo quitar la letra y de esta imagen tendría que señalarla con el tamaño de pincel adecuado y luego darle a borrar. Es posible también optimizar las imágenes con un clic de ratón. Estas funciones están en fase beta aún por lo que los resultados todavía serán mejores en el futuro. Asimismo, llegarán nuevas funciones más adelante. No olviden comentar y dar me gusta. Gracias por ver.